El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ripois, ha rechazado nuevamente que las costas de Levante del municipio de Alcaidesa a Calasardina sean fondeadero de grandes buques. Contesta de esta manera el alcalde a la pregunta lanzada por Verdemar, que alerta de que el día 4 de marzo se anunciaba en el BOE el Real Decreto 150 barra 2023 del 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo. En la demarcación marina del Estrecho y Alborán, en el apartado 3.3.3, se marca el fondeadero frente a sotograndes zonas como de alto potencial para la actividad portuaria. El alcalde ha recordado que lideró la oposición a dicho fondeadero exterior enfrentándose a una dirección de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras, que había sido nombrada por una junta de Andalucía gobernada por su partido. El Partido Socialista, por lo que nadie podrá ahora acusarle de partidismo por mantener esta lucha con una dirección elegida por el Partido Popular. En este sentido, explicó que el ayuntamiento presentó una nueva tanda de alegaciones al proyecto y que se ha reunido con vecinos y con empresarios del sector turístico y deportivo para ahondar en esta senda, mostrando en todo momento su total rechazo al fondeadero. En 2016 se consideraron, se conocieron los planes de autoridad portuaria Bahía de Algeciras de delimitar un fondeadero norte desde el límite con las aguas territoriales gibraltareñas hasta el límite con la provincia de Málaga, por lo que en su mayor parte se situaría frente al litoral sanroqueño donde se concentra la actividad turística deportiva. Ante la gravedad del impacto visual y paisajístico, el riesgo medioambiental que conlleva contar con tantos barcos de carga situados apenas 200 metros de las playas, el ayuntamiento de San Roque lideró en el año 2017 la movilización de vecinos, empresas y ecologistas contra esta medida. Esta lucha provocó que la autoridad portuaria Bahía de Algeciras anunciara en mayo de 2017 que iba a paralizar la tramitación del fondeadero en el litoral turístico sanroqueño hasta conocer el resultado de un estudio de alternativas.